Ahora si va a llover hijo, tu en la iglesia Buenas tardes padre, como, como es sucede? Bien, gracias a Dios, y tu que me cuentas? Mire, fíjese que vengo a platicarle que, que, que estoy enamorado Enamorado hijo, enamorado otra vez Esta vez si es de veras padre, se lo, se lo juro padre Me andes jurando del nombre de Dios en vano hijo No, créame, estoy, realmente estoy enamorado No me digas que, de la Morelita? Bueno, no precisamente de ella, esta es güerita, pero, pero, le va a caer muy bien Además me quiere mucho y yo a ella De veras? Se lo juro padre, ella, ella es la reina Que no juren vano hombre Es que quiero que me crea y quiero que me desee mi misión también Mira, si quieres que te crea, toma este rosario Y cásate, haz las cosas como, como Dios manda Quiero que me digas que me quieres Y que ya tu no puedes estar sin mi Que yo soy el hombre, hecho para ti Quiero tus ojitos, tu boquita Quiero todo tu cuerpo solo pa' mi Quiero que me digas que te hago feliz Que soy el motivo de tu sonreír A mi me interesa Ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mi me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa Volverte loca Pues me interesa Que seas para mi Quiero que aceptes estar conmigo Te lo juro Te lo juro No te vas a arrepentir Quiero yo estar siempre Pegadito a ti Y ser el motivo De tu sonreír A mi me interesa Ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mi me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa Volverte loca Pues me interesa Que seas para mi No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir